Bien, quiero compartirle esta palabra, hay un 17 ahí atrás, el título de esta predicación es Eternamente 17 Quiero hablarle a los jóvenes de corazón Yo sé que hay más Quiero hablarle a los de 40 y 50 que hoy por fin vamos a reconocer 60, 65, 70 Que Dios quiere hacer cosas nuevas y una de esas cosas nuevas es volver a poner juventud en nuestras vidas Así que si usted está en este lugar y hace mucho pasó por los 17, quiero decirle hoy Eternamente 17 Y si haces parte de la generación de los centenials, quiero decirte que esta predica también es para ti ¿Se escuchan las voces? ¿Se escuchan las voces? ¿Se escuchan las voces? Muy bien, ¿por qué? ¿Por qué Eternamente 17? Sí, 17 años fue mi año, cuando tuve 17 años pasaron cosas muy impresionantes en mi vida con Dios Pero no le voy a hablar de mi testimonio a los 17 años, se lo voy a dejar para otro momento Porque quiero hablarle precisamente del ladrón que viene a robarnos nuestra juventud Y para efectos de esta predicación hay dos extremos, juventud y vejez La vejez es digna de honra Y la vejez es algo que Dios valora mucho en las Sagradas Escrituras De hecho Juan Muñoz hace un tiempo nos trajo una predica impresionante De la forma como debemos honrar las canas y los años de vejez Pero para efectos de esta predicación lo contrario a la juventud no es la vejez Lo contrario a la juventud es la dureza de corazón Soy viejo cuando tengo la sabiduría del cielo para seguir viviendo mis días Con el gozo del Espíritu Santo como un joven Pero se endureció mi corazón y estoy a punto de morir cuando ya en mi vida no hay sueños No hay un Dios que me hable y me muestre sus sueños y sus propósitos Y me cansé de soñar Quiero decirte que pueden haber personas de 14 y 15 años en este lugar A los cuales se le acabaron los sueños O jamás soñaron y se nos envejecieron en vida Pero quiero decirte que pueden haber personas de 80 años en este lugar Que todavía tienen en su corazón un sueño de Dios Y quiero decirte que no te irás hasta que lo veas realizado y cumplido Y el propósito de Dios se cumplirá en tu vida La muerte no nos puede tocar ¿Por qué eternamente 17? Jesús tiene un diálogo con sus discípulos Él va camino a Capernaum Y el libro de Marcos nos reporta este diálogo que hay allá en Capernaum Antes de llegar a Capernaum en el camino Precisamente pasa algo con los discípulos y hoy se lo quiero presentar Después de llegar a Capernaum e instalarse en una casa Jesús preguntó a sus discípulos ¿Qué es eso que ustedes venían conversando en el camino? Pero no le contestaron Porque venían discutiendo sobre quién de ellos era el más importante Jesús se sentó y llamó a los 12 discípulos y dijo Quien quiera ser el primero debe tomar el último lugar Y ser el sirviente de todos los demás Entonces puso un niño pequeño en medio de ellos Y tomándolo de sus brazos les dijo Todo el que me recibe Todo el que recibe de mi parte a un niño pequeño como este Me recibe a mí Y todo el que me recibe a mí No sólo me recibe a mí Sino también a mi Padre que me envió Quiero detener la primera parte de esta predicación en este pasaje Porque aquí encuentro cuatro verdades De hecho le voy a compartir cinco verdades Fundamentales acerca de lo que Dios quiere hacer con nosotros y la juventud Y este sentir de ser jóvenes Si usted ha venido a la iglesia últimamente Usted va a decir ¿Pero qué les pasó? Se enloquecieron, se me chiflaron en esta iglesia Ahora el pastor no hace sino ponernos raps Y a cantar Burning Flame Y se acaban de sacar el next wave Y yo ni entiendo que es esa jeringonza que están cantando Y a Juan Muñoz le va por predicar sobre las canas y los jóvenes Y la honra de los viejos y los jóvenes se poseyeron la iglesia ¿Será que les dio a los pastores de esta iglesia la crisis de los 40? Quiero decirle que no Quiero decirle que conozco a un Dios que ama el corazón blandito Y el corazón blandito es el corazón de los que son como jóvenes o como niños ante él Y eso es lo que está pasando en este camino a Capernaum Jesús va caminando con sus discípulos Y el libro de Lucas nos relata el mismo relato que le acabo de leer en Marcos Solo que Lucas hace una gran salvedad Y es que los discípulos iban ellos conversando de las cosas más importantes Y más salvajes que podrían estar conversando los discípulos de Jesús ¿Quién rayos de nosotros es el más, más, más de los mases? Aclaremos esto de una vez Pedro nos tienen hasta acá sus ínfulas Juan su bobadita ya no me la aguanto Yo creo que ellos iban ahí discutiendo que yo, que yo, que yo palma esto Que yo fui, que yo trae, que yo hice, que yo fui llamado Yo fui llamado de las mesas, yo fui llamado del árbol, yo fui llamado Ellos estaban ahí metidos en su relato Solo que Lucas nos deja saber que Jesús Obviamente sabía que era eso que ellos venían discutiendo Analicemos Primero, primera gran verdad Jesús les pregunta ¿Qué venían ustedes discutiendo en el camino? Llegaron por fin a Capernaum Están sentados a la mesa y en una casa Y Jesús les hace la pregunta del millón Yo creo que ellos pasaron salido Obviamente no están hablando del reino de los cielos Obviamente dentro de las prioridades no estaba la salvación de Nazaret Ellos venían muy preocupados tratando de descubrir la fórmula para ser el primero Y aquí arrancan los problemas Nos envejecemos realmente Nuestro corazón se endurece cuando todo lo que nos inspira en la vida es nuestra posición El mundo nos está llamando a nosotros a tomar nuestra posición Lo que el mundo está diciéndonos es que tenemos que ser los primeros Los visibles, los relevantes, los significativos a los que todo el mundo siga ¿Cuántos likes tienes? y te diré quién eres ¿Qué tan famoso eres en redes sociales? y te creeré En este momento el corazón se nos endurece cuando nosotros todo lo que hacemos por vivir Está fundamentado en demostrarle al mundo lo grande y lo importante que somos El gran problema de esta forma de pensamiento es que ni usted ni yo nos damos cuenta cuando eso está pasando Pero obviamente las discusiones son muy sencillas Nadie te hace los huevos como yo Dímelo, dímelo, dímelo Dame aprobación por favor La esposa le dice al esposo Muéstrame que yo soy la única y la más especial Y el esposo le dice a la esposa Dímelo tú primero a mí ¿Eso solo pasa en mi casa o me vendí? ¿La vendí? Lo que les quiero decir es que las relaciones hoy de pareja están en una competencia ¿Quién es el más importante en la casa? ¿Quién es el más importante en tu empresa? ¿Quién es el más importante en tu grupo de amigos? Y aun cuando Dios puso en el corazón de todos nosotros la necesidad de trascender y de ir más allá La egolatría que es el ídolo de uno mismo ha transformado la necesidad espiritual de trascender En la necesidad de reconocimiento, de fama y de aplausos Y todos la tenemos El problema es que a los discípulos se les notó Y entonces ellos venían enfrascados en esta discusión de yo seré el primero Yo seré el más relevante Y en ese momento cuando nuestra vida se enfoca simplemente en lograr demostrarle al mundo Lo grandes que nosotros somos Estamos al punto, al borde de la muerte Nos envejecemos Nos secamos El corazón se endurece Y dejamos de experimentar a Dios Yo primero, yo segundo, yo tercero No me merezco que me trates así ¿Tú quién eres para decirme eso a mí? Diálogos constantes que tenemos en nuestra mente Y con las personas más cercanas a nuestra vida Los discípulos estaban metidos en esta confrontación Segunda gran verdad Ellos no le contestaron Y trataron de tapar todo Pero Jesús sabía lo que ellos venían discutiendo El corazón se nos endurece Cuando estamos delante de la presencia de Jesús Y dejamos de tener el corazón blandito Que todo se lo cuenta a Él Que va corriendo a Él Y empezamos a tapar A tapar nuestros dolores A tapar nuestros sueños Se nos olvida ir y contarle lo que necesitamos Se nos olvida que estamos delante de un maestro Que todo lo sabe de cada uno de nosotros Y que lo único que está esperando Es que vayamos a decírselo Hay papás en este lugar Hay papás que han identificado Cuando el hijo hizo la que no debía hacer ¿Y qué hace el hijo cuando ha hecho la que no debe hacer? ¿Y qué hace el papá que sabe Que el hijo está haciendo lo que no debería hacer? El corazón se endurece Cuando delante de Jesús No podemos levantar la mano y decir Señor Acá hay un idolito de mí mismo Te lo vengo a presentar Míralo tan lindo Lo acabo de construir Le echo flores todas las mañanas Y nadie ha reconocido lo hermosa que es mi esfinge Ellos trataron de esconderlo Hace poco llegó a mis manos un estudio Sobre centenials en Colombia Centenials es esta generación entre los 10 y los 20 Que es poderosa en Dios Y este estudio dice Tristemente Que en Colombia hoy Los centenials no quieren nada en la vida Diferente A seguidores en sus redes sociales Hicieron un estudio en Colombia Y lo hizo un líder de esta iglesia Y publicó un libro Precisamente describiendo Cómo son esta generación Cómo es esta generación Y este líder hace unos hallazgos impresionantes Convocaron a un grupo de centenials Alrededor del país Varios Y les propusieron darles dinero Para participar en el proyecto Y poder descubrir Cómo es que están pensando Y cuáles son sus hábitos de consumo Y sus tendencias Y los muchachos aún A todos dijeron No nos paguen No queremos dinero Pero por favor En el libro Que sea publicada Nuestra cuenta en Instagram Y en Twitter Dime cuántos likes tienes Y te diré quién eres Y entonces Las redes sociales Hoy buscan Que tapemos Lo que realmente somos Entonces usted sale En Instagram Aquí yo poseyendo El cielo y la tierra Administrando la soberanía Y la gloria de Dios Pero esa noche Está infelizmente Llorando en su casa Porque no sabe ir a Jesús Es una vida artificial El corazón se nos endurece Cuando la vida artificial Entra por nuestros ojos Y quitamos los ojos De Jesús Que todo lo sabe De ti Tercera gran verdad Jesús entra en escena Y les aclara el panorama A estos muchachos Y les dice lo siguiente Quien quiera ser el primero Debe tomar el último lugar Y ser el sirviente De todos los demás Lo dijo Lo dijo Sirviente ¿Le gusta esa palabra? Digámosla así Como suena Debe ser el sirviente Si o no que la palabrita es jarta Si o no que uno escucha Esa palabrita Uno dice sirviente Lo que Jesús nos está diciendo Es que la grandeza En el reino de los cielos Consiste en el servicio Lo que Jesús nos está diciendo Es que tú eres realmente grande Ante el reino de los cielos Cuando eres capaz de humillarte Y de no pensar En tu propia esfinge En tu propia estatua En tus redes sociales Sino en ser La bendición Que Dios sabe Que tú eres En esta tierra Y cuando tú Levantas los ojos Al cielo Y le dices Señor Heme aquí Lo que quiero hacer Es servirte El cielo Se abre sobre tu vida Porque Dios Inmediatamente Reconoce A un hijo De corazón blandito Al cual todavía Le puede colocar Muchos sueños Y muchos propósitos Porque los hará realidad Los sueños de Dios Están esperando Por una generación No que se envejezca Cumpliendo su propia agenda Sino por una generación De corazón blandito Que se levante y diga Lo único que te pido Señor Son más días Para hacer Tu voluntad Sirviente Servicio Y si hay algo Que me encanta Del lugar De su presencia Son esas multitudes Porque podemos contar Más de mil Por ministerio De hijos de Dios Que dejan su sábado En la tarde Que dejan la comodidad De su casa Para venir a este lugar Hasta la castellana Con el tráfico Del sábado Ponerse un uniforme Y servirle a usted Y servirme a mí Lo que ellos No saben Es que sirviéndole A usted Y sirviéndome A mí Realmente Ellos están Sirviendo A Jesucristo El Hijo de Dios Y el cielo Se abre Sobre sus vidas Y son dignos De honor Todos aquellos Que en vez De buscar Su gloria propia Vienen a este lugar A establecer El reino De los cielos Sirviendo A los santos Son dignos De honra Son benditos Hijos De mi Padre Y Señor Bendíceles Bendíceles Cada persona Que sirve En esta iglesia Que sirve Tu nombre Levántalo Señor Como hijo Tuyo Y pasamos A esta cuarta Verdad Entonces Puso Un niño Pequeño En medio De ellos Y tomándolo En sus brazos Les dijo Todo el que Recibe De mi parte A un niño Pequeño Como este Me recibe A mí Y todo el que Me recibe No sólo Me recibe A mí Sino también A mi Padre Que me envió Increíble Increíble Pensar Que en Capernaum En medio De una conversación Con los discípulos Jesús Simplemente Alza sus ojos Y encuentra Que hay un niño A cena Y puede Extender la mano Y tomar al niño Y traerlo Entre ellos Lo que me muestra Que los niños Y los jóvenes Siempre estarán Siguiendo a Jesús Y ahí estaban Los niños Y los jóvenes Al lado de Jesús Y Jesús toma Mano de un niño Y les dice El que sirve A un niño Pequeño Como este El que lo recibe El que le abre La puerta Y le permite Entrar No lo está Haciendo Por ese niño Lo está Haciendo Por mí La presencia De Jesús Está en la vida De ese niño Y no solamente Lo está Haciendo Por Jesús En la vida De ese niño Lo está Haciendo Por el Padre Que envió A Jesús Eso quiere Decir Que mientras En esta iglesia Sigamos Componiendo Canciones Para adolescentes Sigamos Haciendo shows En la tarima Para adolescentes Sigamos bailando Como desquiciados Para los adolescentes Sigamos rayándole el coco A los adolescentes De esta iglesia Sigamos trabajando Para los niños Sigamos haciendo Todo lo que hacemos Por los niños Lo estamos haciendo Para Jesucristo Y la presencia Y la presencia De Jesús Estará En este lugar Y no solamente La presencia De Jesús Estará En este lugar Sino que La misma presencia Del Padre Porque todo aquel Que le dio un vaso De agua A uno de estos pequeños En mi nombre Lo hizo Para él Lo que tú hagas Por un niño Para que su fe Sea levantada Y edificada Lo estás haciendo Por el Padre Eterno Papás Lo que ustedes Esfuerzan Por sus hijos Lo están haciendo Directamente En las manos De Jesús Es un tesoro En las manos De Jesús Cuesta Cuesta Pero tiene Recompensa De profeta Quinta verdad Ahí me quedo Con el pasaje De Marcos Pero hay una Quinta verdad Que le quiero compartir En este momento Y es que tenemos Una gran Expectativa Por lo que Dios Hace con los jóvenes La Biblia dice También Y Pablo lo escribió Más adelante En uno de mis Versículos favoritos Primera Timoteo 4.12 No permitas Que nadie Te subestime Por ser joven Sé un ejemplo Para todos los creyentes En lo que dices En la forma En que vives En tu amor Tu fe Y tu pureza Lo que le quiero decir Acá Es que tenemos Grandes expectativas Porque nadie Puede tener En poco Tu juventud Eso quiere decir Que mientras Tú seas joven En el lugar De su presencia Y tu corazón Sea blandito Hay un Dios En el cielo Que tiene Grandes expectativas Contigo Y te dice Levántate Y sé ejemplo Deja de pensar En ti Deja de pensar En tu ombligo Y empieza a ser ejemplo En qué En lo que he puesto En tu vida En tu espíritu En la forma En que vives En tu amor En tu fe Y en tu pureza Tenemos grandes expectativas Sobre la generación Que viene Tengo grandes expectativas Sobre los adolescentes Que vienen a esta iglesia Y el gran problema De Colombia No es que la guerrilla Se rearme El gran problema De Colombia Es la falta De expectativas Sobre la siguiente generación Y el daño Que le estamos haciendo A los adolescentes Y a los jóvenes Al no creer En el potencial Y en el poder De un Dios Todo glorioso Que tiene sueños Perfectos para ellos Cuando tú entras A Google Y buscas Adolescencia en Colombia Encuentras Narcotráfico En adolescentes Consumo de sustancias Ilícitas En adolescentes Sexo prematrimonial En adolescentes Embarazo no deseado En adolescentes Eso no es La expectativa Que en esta iglesia Tenemos frente a los adolescentes Las expectativas Que tenemos Para la siguiente generación Es Cuando entres a Google Y busques Adolescencia en Colombia Encontrarás Los futuros predicadores Más poderosos Los futuros pastores Más poderosos Los futuros presidentes Más poderosos Que tendrán el sello Del Espíritu Santo Porque nadie Puede tener en poco La juventud De aquellos Que fueron levantados Por padres Una generación De corazón blandito Para Dios Mientras nosotros Sigamos en nuestro orgullo Y creyendo En nuestro propio imperio Y olvidemos A los que están Detrás de nosotros No veremos La gloria de Dios Pero cuando Toda nuestra fuerza Toda nuestra fe Toda nuestra palabra Se enfoque En la gloria mayor Que está en la gloria Postrera de esta casa Veremos Que la gloria postrera Fue mayor Que la primera Porque está escrito Tenemos expectativa Tenemos expectativa Hay un papá En los Estados Unidos Es el papá De la familia Harris Que es un hombre Increíble de Dios Él tuvo dos hijos Mellizos Y estos dos hijos Son unos salvajes En el reino De los cielos A los 16 años De edad Este papá dijo No me aguanto A estos chinos Más en la casa En las vacaciones De verano Los voy a poner A leer Y construyó Una pila de libros Para cada uno De sus dos hijos Libros de Historia Política Sociología Biblia Arte Economía Y los puso A leer Yo sé A los adolescentes En este momento Me quieren odiar Yo los amo Créanme Que yo los amo Y esto es por su bien Porque estos chinos En las vacaciones De verano Cogieron su pila De libros Y se los devoraron ¿Cuál es el resultado De eso? Eso pasó A los 16 años A los 17 años Este par de criaturos A los 17 años Escribieron este libro Do Hard Things Que se traduce Algo así como Haz cosas difíciles Best seller De Amazon A los 17 años De edad Sin haber pisado La universidad Fueron llamados A pertenecer Al staff De la Corte Suprema Del Estado de Alabama Como consejeros En el programa De pasantías Para universitarios Sin haber pisado La universidad A los 17 años De edad Escribieron su primer libro A los 17 años De edad Fueron llamados A ser asistentes Del gobernador Del Estado de Alabama En los Estados Unidos Y uno A los 17 años De edad Tiene este pelado Que todavía No recuerda Los calzoncillos Del mayo A los 17 años De edad Fueron escritores De uno De los blogs Más poderosos Cristianos Escritos por Adolescentes Para adolescentes Y son conferencistas A nivel mundial Los hermanos Harris Tienen dentro De su parte Un capítulo salvaje Que le iba a predicar Pero no se lo va a predicar Se lo quedo debiendo Porque Hay una verdad Fundamental Que ellos Me dejan ver En su libro Y es la siguiente En la historia Siempre se ha pensado Que la juventud Es perder el tiempo Se ha pensado Que la juventud Es sinónimo De vagancia Y de vanidad Pero quiero decirte algo Si Dios te trajo Hoy A esta iglesia A esta predica Es para decirte Bendito serás En tu juventud Bendito serás Tú En tu juventud Y si los años Han pasado Hay un Dios En el cielo Que te restaura Y te restituye Para que puedas Llegar a hacer Todo eso Que el diablo No permitió Que tú fueras Cuando te llevó A estar contemplando Las finjas De ti mismo Pero llegó el momento En que tú Te puedes acudir Y decir No tengo que leerme Una pila de libros Para ir delante De mi Padre Celestial Y decirle Señor Eme aquí ¿Cuáles son Los sueños Que tú tienes Para mi vida? Eme aquí Dame la fuerza Llegó el momento Me sacudo Del estanque Y me levanto Para hacer eso Que tú Me llamaste A hacer Jesús Tuvo un encuentro Precisamente Con Personas de corazón Blandito Y personas de corazón Duro Es el encuentro De Jesús En el templo Y lo vamos a encontrar En Juan capítulo 2 Versículos 13 al 22 Y también en Mateo Capítulo 21 Y se lo voy a contar Muy rápido Se acercaba la fecha De la celebración De la Pascua judía Así que Jesús Fue a Jerusalén Vio que en la zona Del templo Había unos comerciantes Que venían Ganada, ovejas Y palomas Para los sacrificios Veo a otros Que estaban en sus mesas Cambiando dinero Extranjero Jesús Se hizo un látigo Con unas cuerdas Y expulsó A todos Del templo Echó las ovejas Y el ganado Arrojó por el suelo Las monedas De los cambistas Y les volteó Las mesas Luego se dirigió A los que vendían palomas Y les dijo Saquen todas esas cosas De aquí Dejen de convertir La casa de mi padre En un mercado Entonces Sus discípulos Los mismos De quien será el primero Entonces sus discípulos Recordaron la profecía De las escrituras Que dice El celo por la casa De Dios Me consumirá ¿De qué le quiero hablar? Jesús llega al templo Ya es la última semana De Jesús sobre la tierra Le aseguro que Jesús Había pasado por ese templo Muchas veces Y muchas veces Había visto a los cambistas Y todo lo que estaban Haciendo esa gente A la puerta del templo Jesús pasa por el templo Y Jesús se queda Mirando esto Y dice Ya no más Ya no más Ya no más La Biblia me dice Que él tomó tiempo Para hacer un látigo Pregunta ¿Cuánto se demora uno Haciendo un látigo de cuerdas? Tiempito ¿verdad? Digo esto Paréntesis Para todos aquellos Que tienen problemas Con la ira Porque todo aquel Buen cristiano Que tiene problemas Con la ira Y que explota en ira Siempre dice Ah pero es que Jesús Explotó en ira Y agarró a todo ese mundo A pata en el templo Le tengo una muy mala noticia Jesús no explotó en ira Descomunal y así aberrante Como corazón endurecido Sino que Jesús Se quedó mirando a todo el mundo Y lo hizo tan calculado Que tuvo tiempo Para coger una cuerdita Meterla en el látigo Coger la otra cuerdita Va para el látigo Esta me sirve Va para el látigo Los miraba Amigos Casi Y cuando ya tuvo Su látigo bien armado Me encanta Jesús Todo el mundo Se imagina Jesús Cuando ya tuvo Su látigo bien armado Dijeron ¿Qué creen? ¿Que yo les voy a permitir Esta guachafita atrás? Coge el látigo Y dice Fuera aquí Sinvergüenzas Entonces Cuando usted quiera Volver a decir Que su ira es santa Vaya y coja cuerditas ¿Listo? Siga más bien el modelo de Jesús Cierro paréntesis Y entonces Los fariseos De corazón duro Viejitos ellos Bien amargados Se enfurecen Al ver a Jesús Sacando a todo el mundo Del templo Y echándolos por fuera Los discípulos Recuerdan la profecía Pero Mateo capítulo 21 Nos deja ver Algo más Que pasó en ese momento Que es clave Para esta prédica Los ciegos Y los cojos Se acercaron a Jesús En el templo ¿En dónde? Sacó primero A los cambistas Sacó a los mercaderes Y llegan los ciegos Y los cojos Ahí sí O sea que el arranque De ira Se le pasó así de rápido Porque inmediatamente Empezó a hacer milagros ¿Se da cuenta Cómo es Jesús? ¿Sí? ¿Ven a Jesús ahí? Se empezó a hacer milagros Los ciegos y los cojos Se acercaron a él En el templo Y póngale cuidado a esto Los principales sacerdotes Y los maestros De la ley religiosa Vieron estos milagros Maravillosos ¿Cómo es el corazón De los principales sacerdotes Y los maestros De la ley religiosa? Duro Bien durito Ese corazón Y oyeron Escuche esto Por favor Escuche esto Y oyeron Que hasta los niños ¿Quiénes? En el templo ¿En dónde? Gritaban Alaben a Dios Por el hijo De David Mientras Los de corazón duro Vienen al templo A criticar A molestar A perturbar A quejarse A señalar A criticar Por Instagram Los niños Los niños En el templo Están adorando A Jesús Tu corazón Hoy pasa una prueba ¿A qué viniste? ¿Viniste a sepultar Los sueños? ¿O viniste a adorar Al Creador De los sueños? Este año Viví uno de los momentos Más increíbles De mi vida En la Iglesia De la Natividad Estábamos en la Iglesia De la Natividad Y le quiero presentar La foto Si me la pueden regalar Creo que tengo la foto En pantalla ¿Se ve? Ustedes pueden ver La foto de la Iglesia De la Natividad Y esta Iglesia Tiene una particularidad Y es que se cree Que ese es el lugar Donde nació Jesús Y yo con todas mis fuerzas Quería entrar al lugar Donde nació Jesús Hay muchas señales Que parecen confirmar Que efectivamente Ahí quedó El establo Y yo quería entrar A ese lugar Pero para poder Entrar a ese lugar Me encuentro con una puerta De ese tamaño Que más o menos Era de este tamaño Y yo ¿Y a quién se le ocurre Poner una puerta De este tamaño A la entrada De la Iglesia A la Natividad? O sea Si yo fuera De corazón durito Arrancaría con mucha gente ¿Y por qué tanta fila? Y entonces ahora En la Iglesia Van a poner las puertas De este tamaño ¿Y para qué le ponen una puerta? Usted no sabe Que el reuma Que a mí me duele la espalda Que no me puedo hablar ¿A quién se le ocurre Estas puertas Para entrar a la Iglesia? ¿Ahora qué más quieren? Otra penitencia más Que le dio a Ann Corson Ahora Que es con la última revelación Yo solo recuerdo Que yo quería Entrar a la puerta Yo quería Entrar a la Iglesia Y para entrar a la Iglesia Literalmente Me tocó hacer esto Cosa tan dura Cuando ya estaba adentro La persona que iba Con nosotros Hace esta salvajada Que cogió mi corazón Y le hizo así Él dice La Iglesia De la Puerta De la Natividad Perdón La Puerta De la Iglesia De la Natividad Inspiró Uno de los poemas Más hermosos De finales De 1800 Del poeta español Miguel de Unamuno Y se lo quiero leer Agranda la puerta Padre Porque no puedo pasar La hiciste para los niños Yo he crecido A mi pesar Si no me agrandas La puerta Achícame Por piedad Vuelveme A la edad aquella En que vivir Es soñar Cuando somos tan importantes Tan grandes Tan poderosos Tan talentosos Para atravesar la puerta A la gloria de Dios Perdimos Perdimos Los sueños Y la visión Pero cuando nuestra grandeza Se achica Lo suficiente Al tamaño de un niño Podemos conocer Podemos conocer Cara a cara Al santo de los santos Y ese es el momento En el que Dios Deja de ser El lejano Y se convierte En tu padre de amor El papá De su hijito De su pequeñita El papá Que todo lo da por ti Quiero que te coloques de pie Yo quiero que cierres tus ojos allí Señor Yo no quiero seguir con este corazón duro El tiempo pasa Y el corazón se agranda El tiempo pasa Y cada día parece que yo siguiera acumulando Temores Vergüenza Rechazo Soledad Queja Amargura Decepción Yo quiero volver Al momento En que todo lo que había Eran sueños Y un Dios que me escucha Y un Dios al cual Puedo cantarle mis canciones Escribirle mis historias Contarle Extender la mano Y clamar por ayuda Yo quiero Señor Hoy Volver a la senda antigua En la que todo lo que había para mí Eras tú 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 Mi papá Dios Tú Mi padre Que conoce mi nombre Señor Desde muy niño Calle los sueños Desde muy niño Me acostumbré a guardar silencios Se me olvidó jugar Se me olvidó reír Me convertí en un criticón Juzgo Peleo Dudo Pero hoy Señor Estoy ante la puerta Y no me voy a quedar atrás Agranda la puerta Padre Porque no puedo pasar La hiciste para los niños Yo he crecido a mi pesar Si no me agrandas la puerta Achícame por piedad Vuelveme a la edad aquella En que vivir es soñar En que vivir es adorar En que vivir es entregar el corazón En que vivir es estar delante De mi Padre Dios Y decirle te amo Te honro a ti Cambio mi importancia Por tu gloria Cambio mi reino Por el tuyo Cambio mi buen nombre Por el nombre Que es sobre todo nombre Y honro tu nombre En este lugar Señor En ti no hay oscuridad Tú eres mi verdad Al estar en tu luz Una nueva esperanza llegó Fui llamado a reflejar al mundo Tu bondad Me impulsa tu gracia Que un día me levantó Que un día me levantó De ti Jesús Yo hablaré Tu nombre yo proclamaré Todos verán Que eres fiel Por tu gloria a Dios Yo viviré Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Mi camino alumbrarás Es mi fe brillar Brillar con tu fuerza y poder Todo mi temor huirá Tus pisadas seguiré No volveré No volveré Atrás Te encontré Y estaré Para siempre En tu voluntad De ti Jesús Yo hablaré Tu nombre yo proclamaré Todos verán Que eres fiel Por tu gloria a Dios Yo viviré Hazme brillar con tu luz Que seas tú en mí Llena mi vida Jesús Quiero ser como tú Por tu luz Huye la oscuridad Con tu poder Todo transformarás Tú reinarás Por la eternidad Por tu luz Huye la oscuridad Con tu poder Todo transformarás Mi corazón te reflejará No volveré 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 Si les gustó este video, pueden suscribirse al canal de El Lugar de Su Presencia en YouTube. De esa manera, gozará de todos nuestros beneficios.